Hola a todos, acá nuevamente vamos a trabajar en este contenedor que seguramente es de algún material polimérico o cerámica. Acá se distinguen dos bocas, ¿no es cierto? Y para trabajar en esta forma, que se podría trabajar con superficie o con herramientas de sólido, ocupamos una herramienta que va a ser su elevación, que va a unir este tramo con este tramo, ¿no es cierto? Y después vamos a unir todo lo que es el cuerpo principal. Entonces esa es la idea. Ahora esta imagen no se la medí, así que vamos a suponer que en la base vamos a tener unos 200 milímetros. Entonces vamos a difusión. Ahí estamos. Voy a marcar el origen. Entonces ahora vamos a insertar la imagen que le mostré a modo de referencia. Entonces insertar es un lienzo y buscamos la imagen. En este caso está en el escritorio. Y vamos a seleccionar este plano que condice con la vista derecha, o sea una vista de alzado. Entonces acá aparece la imagen, solamente le damos a aceptar. Entonces esta imagen, no sabemos la medida, pero como dije anteriormente, la base la vamos a dejar de 200 milímetros. Entonces aquí el lienzo, botón derecho, vamos a calibrar, que significa colocar la medida que aproxima, ¿no es cierto? Esta forma. Entonces acá en calibrar uno marca un punto, otro punto, marcando más o menos los límites de esta forma. Y acá por defecto salen 8 milímetros. Entonces nosotros necesitamos colocar 200 y todo se va a escalar en forma proporcional. Entonces acá, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ajustar la vista. Tenemos la imagen escalada. Esa imagen ya está escalada. Ahora lo que vamos a hacer, esta imagen la vamos a mover, que la base esté más o menos al centro, ¿no es cierto? del origen. Entonces botón derecho, vamos a editar el lienzo, lo movemos de esta parte. Aquí tenemos un flip. Entonces ahí ustedes pueden hacer un flip horizontal o vertical, depende de lo que ustedes necesiten. Y lo vamos a dejar más o menos ahí. Entonces después con esta herramienta ustedes pueden hacer más opaco, menos opaco, esta imagen de referencia para poder trabajar. Tenemos eso. Ahora necesitamos hacer lo siguiente para trabajar con la herramienta sobre elevación. Tenemos que definir una línea base que va a ser 200 milímetros, otra línea acá inclinada y otra línea acá recta. Entonces vamos a crear un sketch sobre este plano. Recuerden que este cuadrado que aparece aquí es meramente referencial, ya que es infinito. O sea, yo podría dibujar en cualquier parte del espacio. Entonces, con la letra L vamos a trazar una línea acá. Aproximadamente ahí vamos a dejar unos 70 milímetros, ¿ok? ahí. Y después nuevamente la letra L. Y acá vamos a dejar unos 40 milímetros. Tenemos dos líneas. Abajo, L nuevamente y vamos a trazar una línea acá abajo, no acá arriba. Vamos a trazar abajo para enseñarnos una herramienta de restricción. 200 milímetros. Entonces esta línea que está acá la queremos dejar justo al medio ahí. Entonces lo que uno hace es ocupar la herramienta de restricción. Buscamos el punto medio, que podría ocupar otra herramienta para hacer esto, punto medio. Entonces selecciono la línea y la llevo al punto. Entonces ahí se ubica mitad y mitad. Teniendo eso, terminamos el boceto. Entonces voy a apagar la imagen de referencia y lo que vemos es esto en el espacio. Se fijan. Acá vamos a hacer una circunferencia igualando menos la base. Entonces vamos a crear un sketch sobre este plano. Entonces ahí se ve el punto medio del origen. Letra C de círculo al centro y vamos a colocar 200 milímetros. Ahí terminamos el boceto. Se fijan. Ahora, ¿qué pasa? Que acá también este, esta boca, yo lo miro aquí, ¿no es cierto? Son, esta línea es paralela a ella. Entonces vamos a crear un plano en esta línea. Entonces para ello ocupamos la herramienta plano en ángulo. Significa que yo podría seleccionar una línea y ahí se ve que el plano lo tira acostado, que es lo que necesitamos. Aunque yo también podría manejar el ángulo que necesito. En este caso va a ser cero o por defecto. Aparece acá y ¿qué es lo que está haciendo? Que sobre este plano yo puedo, ¿no es cierto? Dibujar la figura que yo quiera, pero en este caso es un círculo. Entonces marco el sketch sobre el plano que construimos. Letra C. Ahí ustedes se pueden acercar. Entonces, si yo me acerco, aparece una X con un trángulo. Significa que estoy en el centro de esa circunferencia o esa línea, perdón. Coloco 40 y ahí estaría. Entonces, ahora yo hago lo mismo acá. Entonces, creo un plano. Ahora, ahí lo da por defecto. ¿Qué pasa? Que tenemos que inclinarlo. Entonces uno lo tiene que inclinar. En este caso van a ser 90 o menos 90. Está lo mismo. Ahí menos 90. Significa que en este plano que construimos, nuevamente un sketch. De hecho, se acerque aquí y va a aparecer, ¿no es cierto? La figura de un triángulo. Con una X. Ahí. Entonces, yo sé que son 70. Ahí estaría. Entonces, lo que estamos representando es básicamente la boca de arriba, la que está más abajo, que está inclinada y la base. Ahora, lo que hay que hacer para trabajar, vamos a dividir la figura en dos partes. Primero, vamos a unir esta boca superior o la menor, más esta que está a la derecha, con un spline. ¿Cierto? Que es una línea, digamos que es más orgánica. Y también la vamos a unir acá abajo. ¿No es cierto? A pesar que no sabemos cómo es acá, ¿no es cierto? Vamos a unir acá con un spline. Entonces, creamos un sketch sobre este plano y en la herramienta aparecen dos splines. El más común es ajuste de espérencia. Voy pinchando y voy trazando esa curva. Y también tenemos por punto. Voy a ocupar esta. No sé. Punto. Punto. Voy marcando, si fijan. Y a medida que voy marcando, yo voy curvando, ¿no es cierto? Esta línea. Y después le hago un ticket. Ahora, aparecen esos puntos negros. Entonces, esos puntos negros son los manipuladores. Entonces, uno puede ahí ajustar lo que yo necesite. Yo lo voy a dejar así, más o menos, para que imiten la forma que está debajo. Hacemos lo mismo para unir este punto con este punto y así puede cerrar esta geometría. Entonces, crear. De nuevo un spline. Entonces, ahí usted, uno empieza a trazar. Entonces, yo me voy a alargar un poco hacia abajo. Esto es mucha práctica. Pero ahí, más o menos, nos daría la culpa que necesitamos. Terminamos el boceto. Entonces, si yo lo veo esto tridimensionalmente, puedo ver que tengo esto. Esta línea que aparece ahí, que estoy marcando, yo la puedo suprimir. No hay problema. Igual que la que está acá. Aparece acá advertencias, pero eso no importa. No influye en este modelo. Entonces, ahora vamos a unir esta área con esta área. Y después los railes. Este perfil, para la herramienta solevación, la que vamos a ocupar, se llama railes. Entonces, vamos a crear una solevación sobre esa área. Después nos vamos a esta otra área. Ahí se puede ver que se une. Y después un railes, que sería ese railes y después el otro. Entonces, tenemos esta forma bien orgánica. La aceptamos. Ahí estaría. Más o menos, estamos acercándolo a la forma. Pero la idea es el concepto de cómo estamos construyendo esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Acá hay una unión. Si yo veo esta forma, es un cuerpo en revolución. Que se une con esta otra forma superior. Para que la unión sea limpia, entre comillas. Vamos a cortar acá un trozo de esta forma orgánica. Para que sea un puente con la parte de abajo. Entonces, vamos a crear un boceto. Y acá solamente vamos a ocupar una línea de traerle a modo de cuchillo de slide. Entonces, esto lo vamos a poner más o menos por acá. Acá. Ahí. Un ticket. Y terminamos el boceto. Esa línea que ustedes ven ahí. Se va a prolongar. En el espacio va a ser un a modo de corte. Entonces, este es un cuerpo y lo vamos a dividir en dos. Entonces, si yo muevo en cuerpo. Ahí tengo un cuerpo. Que es lo que estamos, en este caso, modelando. Vamos a modificar. Vamos a dividir el cuerpo. Entonces, seleccionamos el cuerpo. Y seleccionamos la línea. Entonces, se ve una circunferencia color rosado. Que indica que es lo que va a cortar. Entonces, ahí. Se puede ver lo que va a cortar. Que sería este apéndice. No sé. Que vamos a dejar la parte que nos sirve. Que es la de arriba. Entonces, aceptar. Y ahí se puede ver que el cuerpo está dividido en dos. Ahí se ve. Cuerpo uno, dos. Entonces, este. El que no lo sirve. Ese. El que no lo sirve. Lo podemos quitar o ocultar. Yo lo voy a suprimir. Entonces, nos queda esta forma. No es perfectamente circular. Es como un ovoide. Y tenemos que unir esta parte con la de arriba. Entonces, crear una sola evasión. Esa base con esta base. Entonces, ahí tenemos un medio de unión. Aceptar. Ahí se ve, obviamente, la figura que tenemos. Aparece el rondeado aquí. Y acá abajo. Bueno, acá abajo no es problema. Entonces, seleccionamos este anillo. O este perímetro. Y nos vamos a un empalme. Entonces, el empalme lo que hace. Valga la redundancia. Empalma las dos formas. A través de una figura más sinuosa. Se fija. Entonces, uno podría empalmar lo que necesitamos. Por ejemplo, ahí. Y necesitamos otro empalme acá abajo. Entonces, nuevamente. Empalmamos acá. Y vista derecha. Con la flecha del vector. Más o menos por ahí. Entonces, ahora. Tenemos la figura. Voy a hacer desaparecer la figura base. Ahí tenemos una figura más limpia. Esta forma es una forma sólida. Entonces, si yo me voy a inspeccionar. Análisis de sección. Y la análisis de sección es una herramienta. Que permite ver cómo sería la forma por dentro. En este caso, una forma sólida. Y si yo quiero que sea un contenedor. Obviamente, esto no me sirve. Entonces, aceptar. Ahí pueden ver que está totalmente sólido. Entonces, vamos a ya verificar la herramienta. Voy a apagar el análisis de sección. Ahí se puede prender o apagar. Siempre con los ojitos que aparecen acá. Puedo hacer esa maniobra. Después me voy a vaciado. Selecciono la primera superficie. Después selecciono la segunda. Y coloco el espesor. Supongamos que vale un material cerámico. 4 milímetros. 4,5. Aceptar. Entonces, ahora. Si yo prendo. El análisis. Ahí se puede ver el vaciado. Como queda. ¿No es cierto? Seguramente para echar. Obviamente un líquido. ¿No es cierto? Entonces. Ahí estaría la forma que andamos buscando. Si fijas. No es tan complejo. Pero hay que. De repente hay que pensar. ¿Cuál es la mejor estrategia para poder modelar esto? Muchas veces uno. Encuentra difícil. Forma orgánica. Pero el camino. De repente es mucho más fácil. Lo que uno espera. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.